¡Está todo listo para patear el tiro! ¡Le pega con fuerza! Sabían que era complicado cuando cometieron la falta en el tiro libre, los castigan. No han perdonado a Mario y la jugada termina en gol. Una vez más el tiro libre de Cristiano Ronaldo y esta vez termina en gol. Para enmarcar la forma en que le ha pegado ese tiro libre, Mario se viene.